Hey, hey, viciados y viciadas, soy Juanmec y bienvenidos de nuevo a DAZW. Nada, veréis que no estoy con mis cascos de siempre, básicamente porque meten un calor de la hostia y ya bastante estamos pasando calor con esta ola, como para encima meter más. Si os dais cuenta, tengo hasta quemaduras y todo. Así que la estamos pasando guay este verano. Bueno, vamos a darle caña, vamos a ver si nos distraemos de este calor y bueno, vamos a ver qué tal. Por cierto, estoy pensando en cambiar el micro a un micrófono de mejor calidad más adelante y bueno, ya lo veréis en el canal porque es un Rode Podmic y bueno, ya os lo traeré al canal un poco para que lo veáis cuando ya grabe con él y demás. Tengo que ver un poco, se supone que va cogido aquí, así que realmente no tengo que hacer muchas modificaciones pero sí luego a la hora de colocarlo para que coja bien mi voz y demás. A ver luego si tengo que retocar esto un poco o no. Bueno, pues más o menos me habéis dado consejos como siempre muy buenos en los comentarios. De todas maneras voy a mirar un poco por aquí porque llevo tiempo sin entrar, ni siquiera fuera de cámara. Vale, tenemos aquí esto para recoger. Tenemos alguna cosita más por ahí. Vale, tenemos aquí para recoger un poquito de esto. Esto ya lo haré fuera de cámara. Y bueno, pues estamos en la 5. No, en la 5 no porque estábamos en los retos. Vale, bueno, estábamos en esta. Perfecto. Vamos a ver por dónde nos quedamos más o menos. Sí, aquí tengo dos misiones. La 110 y la 108. Vamos a hacerlas en orden. Vamos a la 108. Perfecto. Vamos allá. Venga, llevo tiempo ya sin jugar, ¿eh? Porque os he estado subiendo vídeos que tenía regrabados y llevo mucho tiempo ya sin jugar. A ver si no se me ha olvidado. Vamos primero con el Hillbilly. La pala. Vamos a esperar un poco. A ver si podemos sacar al Policeman. A Díaz. Venga, vamos a esperar. Vale, perfecto. Podemos sacar al Policeman. Y ya mismo... Venga, si me espero voy a sacar a... A Charlotte. Si no recuerdo mal. Que era la francotiradora. Lo peor es que estos que se recargan van a pegar directo. Vale, me han matado al Policeman. Vamos a coger a Charlotte. Ahora encima se va a convertir en un zombie. Y nos va a joder. Si hubiéramos tenido los cuerpo a cuerpo delante, pues hubieran frenado a esos. Vamos a pegar un barrilazo aquí. Vamos a sacar un cuerpo a cuerpo para el policía. Y vamos a sacar un Policeman. Venga. Ahora ya me gustan más por donde van los tiros. Nunca mejor dicho. Venga. El cuerpo a cuerpo delante. Y por detrás la distancia. Vamos a meter además unos barriles. Porque pueden venir los... Los bichos estos. Los que se recargan. Vale. Hemos metido al soldador. Con eso también se nos mete la torreta aquí. Vamos a poner aquí adelante un barril para que frene. Y con esto está la barrigada muerta. Destruida. Eliminada. Vamos allá. Venga. Tres estrellas como siempre. Eso la verdad es que lo llevamos bastante bien. Creo que por lo general o nos pasamos las pantallas a tres estrellas o nos quedamos que no nos la pasamos. Así que bueno. Ese término medio de quedarnos ahí con una estrella no suele pasar. Vamos a gastar aquí gasolina para descubrir esta zona. Bien. Con eso tenemos la 109. O sea que vamos a seguir haciéndolas en orden. Y luego iremos a la 110. Me brilla la frente. Normal. Es el sudor. Vale. Pues tenemos aquí al de los escudos. Y tenemos aquí un camión para coger un objeto. Y bueno. Pues un zombi que ha salido ahí ¿no? Encima es de las granadas. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto para que se recarguen antes estos personajes. Para sacarlos ya. Vale. Al policeman. Vale. Hay que ir tirando barriles ya en cuanto podamos ¿eh? Bien. Vale. Hay que sacar barriles. Sí o sí. Vale. Vamos a sacar a Charlotte. Para que empiecen a meter tiros desde atrás. A este es al... Eso es. A ese es al primero que tienen que matar. Vale. Vamos a pegar aquí esto. Vamos a hacer que explote. Vamos a ir cogiendo las cosas. Vamos a sacar otro policía. Yo creo que me interesa bastante tener ataque a distancia a todo lo que pueda ¿vale? Entonces. Venga. Vamos a meter aquí un poquito de esto. Yo creo que están medio fundidos. Vamos bastante bien. Venga. Vamos a seguir metiendo cuerpo a cuerpo. Vamos a meter un barril aquí adelante. Además que me viene perfecto para matar al del escudo. Y estamos a saco con la barricada. Vale. Vamos bastante bien ¿eh? Vamos a meter un barril aquí enfrente. Ahí. Para frenar un poquito. Y estamos. Bastante bien ¿eh? Bastante bien. Bueno. Por lo menos no. La verdad es que con los cascos estos se hace bastante cómodo. No me... No tengo las orejas tan tapadas como de costumbre. Y no meten tanto calor. Si es verdad que los otros pues son muy... Son... A nivel de sonido. Me gustan más el sonido que ofrecen. Te aislan mucho más del exterior y demás. Pero bueno. Estos me pueden venir muy bien para ahora hasta que tengamos... Tiempos de mejor temperatura. Y nos quitemos un poco el calor de encima. No voy a gastar gasolina en descubrir tanto espacio. Vamos a ir a hacer misiones las que podamos. Una vez ya se nos acaben las misiones que tengamos disponibles ya entonces sí. Vale. A ver si hay algo por aquí. Esta máquina por ejemplo. No se puede hacer nada con ella. Nada. Vale. Aquí tenemos un coche. Tampoco se puede hacer nada con él. Vale. Vamos a esperar. Voy a sacar otra lata de estas. Uy. Estos zombies no los conozco yo de nada. Y me da a mí que van a dar mucho por saco. Vale. Van como muy ligeros. Y ese azul que sueltan no me gusta nada. La pinta que tiene. Vale. Estos son los telepáticos estos que vamos a reventarlos. Eso es. Vale. Pues yo quiero sacar a los policías. Y ahora podré sacar a los policías. Vale. Vamos a tirar un barril aquí. Eso. Ahora. He matado a uno de los míos pero mira. Por lo menos. Eso es. Mira que feo eres. Vale. Vamos a tirar un barril por aquí. Con eso matamos a ese. Vamos a sacar un poquito cuerpo a cuerpo. Los barriles los voy a reventar aquí. Que están los cerebritos. Perfecto. Bien. Vamos un poco más a saco. Vale. Parece que tiran un poquito hacia atrás este tipo de zombies. Y son bastante duros para lo que es el autobús. Vamos a sacar al soldador. Aunque creo que no es el mejor momento. Pero bueno. Me apetece. Venga. Perfecto. A ver si el soldador va un poco más a saco. Eso es. Vale. Pues se la han cargado al soldador. Muy fácilmente. Vale. Tenemos la torreta por lo menos que nos viene bien. Vamos a meter un barril aquí enfrente. Y vamos a sacar cuerpo a cuerpo. Vamos a hacer explotar esto. Venga. Bien. Reventamos a esos. No va mal la cosa. Venga. Tiramos. Vamos a tirar un barril aquí. Bien. Vale. Vamos a coger a Charlotte. Que ofrece una distancia muy buena. De cobertura. Vamos. Vale. Vamos bastante bien. Vamos a meter aquí un barril. Vamos a hacer que explote aquí. Vamos a tirar. Eso es. Básicamente para que nos dejen solos con la barricada. Con eso lo vamos a tener bastante solucionado todo. Y si está a punto de caer la barricada. Ya. La verdad es que no se me complican demasiado las misiones. Lo estoy haciendo bastante bien. Para lo poco que se dé el juego. Porque si no fuera por vuestra ayuda. Creeré a Herme que no tendría ni idea. De la mitad de las cosas. Bueno. Pues este objeto ya vendré fuera de cámara a recogerle. Y creo que no hay ninguna misión disponible ahora mismo. Por aquí no hay nada que se pueda. No. Vale. Vamos a venir aquí cerca de los edificios. Porque me apetece. Básicamente. Mira. Ya tenemos otra misión. Misión 112. Creo que nos hemos saltado una. Puede ser. La 111. Bueno. Vamos a darle aquí. Aunque va a salir un zombie. No pasa nada. Porque ahora está quieto. Además se lo va a cargar el del autobús. Estamos. Vamos a usar la lata. Para que se recuperen estos cuanto antes. Y poder sacarlos. Vamos a sacarlos primero. A echarlos. Yo creo. Venga. Echarlos. Porque cuesta más. Más agua. Y luego como que me resulta más complicado. Poder sacarla. Esperar al 30. No es lo mismo que esperar a 25. Venga. Vamos a sacar a Policeman. Vamos a sacar. Un barril aquí. Hacemos que explote. Aunque a los bomberos no les va a hacer mucho. Pero bueno. Podemos sacar ahora los cuerpo a cuerpo. Vale. Cogemos esto. Tenemos al que pone escudos ahí. Dando por saco. Así que. Vamos a pegarle un manporrazo. No vamos a romper el barril. Lo vamos a dejar ahí un poco de eso. Y vamos a tirar ahora con el soldador. Creo que es el mejor momento para el soldador. Vamos a meter un barril aquí de frente. Venga. Metemos esto. Vale. Joder. La hemos hecho en un tiempo récord. O sea. No. No creo no me entraran las misiones. Pero no estaría nada mal. Para ver en qué tiempo. Y hemos cogido un objeto. Bien. Vamos bastante bien. De verdad que pensaba que si me iban a atragantar las misiones. Mucho más de lo que se me están atragantando. Y más después del tiempo. Sin. Sin. Igual. Vale. Vamos a ir un poco por aquí. Vale. Hemos despejado toda esta zona. Y con eso nos han dado esto. Por lo visto. Me lo han dicho en comentarios. Que mejorar esto. Que es el punto de supervivencia. Mejora el dinero que te ofrecen en la tienda. Y cositas así. Vale. Así que bueno. Tiene mejoras. ¿No? Vamos a ver el dinero que te dan y demás. De momento. Lo que voy a hacer. No voy a vender los objetos. Porque me han dicho que en la próxima actualización. Me vendrá bien. No sé si ha salido ya la actualización. Y no he actualizado el juego. Que no me extrañaría que me pasara eso. Vamos a usar lo que es las fábricas. Sí. ¿Vale? Porque quiero mejorar más a los personajes. Entonces. Vamos a mejorar fármacos. Por ejemplo. Que tengo un montón. Para conseguir un más 3. ¿Vale? Una petaca más 3. ¿Vale? Entonces. Si por ejemplo. La pólvora. Pues me dará a distancia más 3. Imagino. ¿Vale? Y entonces. ¿Qué necesitaríamos? Vida más 3. Con estofado. Que tengo menos. ¿Eh? Estofado necesito más. Perfecto. ¿Vale? Bien. Y nos da el plasma. ¿Vale? Suerte. La suerte mola bastante. Tenemos más 2. Vamos a conseguir un poquito de suerte más 3. ¿Vale? Lo vamos a tener aquí. Preparado. Perfecto. ¿Vale? Entonces con esto. Podríamos coger a un personaje. Como el Polishman. Que me encanta. Y podríamos ir aquí. Y decir. Mira. Esto lo tenemos todo a más 3. Pero. Podríamos despejar. El que peor tuviéramos. Aunque la verdad es que le tenemos bastante bien preparado. Le tenemos con más 3. Más 3. Más 2. Más 3. Más 3. Más 2. Quizá lo que peor tiene. Es. Estos. Que están a más 2. Más 2. Más 2. Si lo despejo. Ahora sí que podría. Por ejemplo. Poner. Sangre más 3. Pegamento más 3. Y refresco más 3. Con lo que ya le estaríamos metiendo. Más 1. Más 1. Más 1. De diferencia. ¿No? Pues eso está muy bien. Vale. Pues. Vale. Una pequeña mejora. Esto. Lo suyo habría que hacerlo con todo. Pero hombre. Como que es difícil que lo vayamos a poder hacer bien. ¿No? Mucho oro. Mucho equipamiento. Que ahora mismo no tenemos tanto. Para gastar. Entonces. Bueno. Vamos a mejor guardar el oro para poder subir el autobús. 8.500. Nos hacen falta. O sea que no es poco. Y bueno. Pues vamos a despejar esto un poco. Vale. Hemos despejado esto. Estamos cerca de conseguir nivel 12. Vale. Vamos a hacer la misión 113. Que es difícil. A ver qué tal. Vale. Tenemos aquí un coche. Que lo podemos reventar también. Para que nos den un objeto. Pan. Que no recuerdo si era más uno o más dos. Vale. Vale. Lo que pasa es que esos dan como retroceso. Lo que peor tienen. Ahí. Perfecto. Vamos a pegar. Ahí. Un barrilazo. Bien. El barril lo vamos a dejar ahí. Que si quieren reventarlo ellos. Que lo revienten ellos. Vamos a seguir sacando estos. Vale. Tenemos aquí los gordotes estos. Que los gordotes ahora sí los reviento en el momento indicado. Ahí. Hacemos una buena limpia. Perfecto. Con eso hacemos una buena limpieza. Perfecta. Vale. Vamos a ir cuerpo a cuerpo. Sobre todo. Estoy viendo. Vamos a meter aquí esto. Me tenía que haber reservado el barril para pegar a los gordos. A que explotaran. Venga. No pasa nada. Venga. Vamos a sacar un poquito de mecánico aquí. Venga. Vamos bien de momento. No voy a complicarme mucho la vida. Vale. Vamos a guardar esto. Y vamos por aquí. Vamos a sacar cuerpo a cuerpo. Más que nada. Porque es que vienen los azules estos. Y tenemos que ir a por ellos. Vale. Entonces hacemos esto. Y explotamos aquí. Hemos estado cerca de que nos maten el autobús. De que no lo jodan. Vamos a pegar tiros. Para despejar esta zona. Básicamente. Sobre todo porque esos explotan. Y dan mucho por saco. ¿Vale? Bueno. Vamos con estos. Está la cosa fastidiada. ¿Eh? Vienen muy a saco. No nos dan mucho tiempo. Ni de conseguir agua. Ni nada. Venga. Vamos a coger el barril. Y aunque nos revienta a nosotros. Va a hacer una buena limpia ahí. ¿Vale? Entonces. Esos explotan. Tenemos agua. Vamos a coger a Charlotte. Y a Polishman. Venga. Vamos a ofrecer un poquito de cobertura. Porque aquí veo. Que hay mucho enemigo que explota. Mucho enemigo. Que mejor explotarlo a distancia. ¿Vale? Vamos a venir un poquito aquí. Cuerpo a cuerpo. Eso es. Y vamos a sacar. Es que el soldador no veo momento de sacarle. No veo momento de sacarle. Vamos a tirar ahí un poco de barril. Perfecto. Entonces vamos por aquí. Vale. No. El soldador no. Ahora tampoco. Es que vienen como muchos. Muchos grupos de gente. Vamos a disparar. Eso es. Perfecto. Si pudiéramos sacar a otro Polishman. Vale. Perfecto. Eso es. Vamos a pegar aquí. Que exploten bien. Perfecto. Vale. Vamos a sacar el soldador. Sí o sí. Porque además viene una oleada zombie. Y ya. Entonces. A ver si tenemos suerte. Vamos a meter aquí unos barriles. Bien. Vamos. 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 La barricada está a punto de caer. Bien. Yo creo que hemos elegido el momento justo de meter al soldador. Perfecto. Vale. Pues hemos conseguido además un objeto. Que era el pan. Imagino. Al que se refiere ahí. Vale. Vamos a ver que hay. Ya estamos sin gasolina. Así que. Lo gastaremos. En. Por aquí. En resolver. Mira. Tenemos aquí una misión. Pero no vamos a poder hacerla ahora. Mira. Tenemos aquí. Esto. 180. Todavía nos queda para llegar a nivel. A subir de nivel. Vamos a desbloquear por aquí. Y nada. Mis viciados y viciadas. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Nada. Hemos pasado unas pocas de misiones. Hemos hecho alguna cosita que otra. Está bien. Vamos explorando bastante. Esta ubicación. Tiene bastante. Más. Ubicado. Me refiero. Dentro de la ubicación hay bastantes zonas. Más de las que yo esperaba. Sí que es verdad que luego las ubicaciones que nos quedan. Tiene. La ubicación 7. Tiene alguna que otra. Y la ubicación 8. Tiene 24 solo. Vale. Pues parece que estamos. Llegando. A completar el juego prácticamente. Así que. No nos queda tanto contenido del juego. A ver esa actualización de la que me habéis hablado. Que ofrece. Y estamos cerca de completar por lo menos. Todo lo que son las ubicaciones. Luego a ver. Tenemos ligas. Tenemos. La especie de eventos estos que aparecen aquí. Pero bueno. Lo que es. Conseguir todo a 3 estrellas. Que es mi objetivo. No nos queda tanto. Tenemos las 4 ubicaciones con todo al máximo. La ubicación 5. Son un par de retos. Lo que tenemos por ahí pendiente. Para poder hacerlo. Esta por ejemplo. El reto 1. Y creo que es el reto 2. Lo que nos falta. Así que. Lo haremos en el siguiente vídeo. A lo mejor intentaremos hacerlo. Pero no sé yo si tenemos suficiente nivel para pasarlo. Habrá que verlo en el siguiente vídeo. Así que nada. Gracias por vuestro apoyo. Como siempre. Mañana más. Y mejor. Y mañana más y mejor.